Entonces, gracias a esa participación que ya hiciste, esa información, el equipo de trabajo la está utilizando para presentarnos a muchas convocatorias que van saliendo con un objeto, con una finalidad y tiene un porqué realmente de la ciudad como la concebimos de cara a las necesidades que tenemos de presente y futuro. De la importancia que tiene para Cartagena haber incluido nuestro proyecto en lo que llaman la nueva Bauhaus en Europa. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira, solo hay dos ciudades españolas que vamos a participar en la experiencia piloto de la Comisión Europea en el programa Live dentro de este proyecto y una es Cartagena y en concreto el proyecto es en el barrio La Concesión. Y de pronto dicen, oye, pues no estaremos haciendo las cosas mal, estamos haciendo las cosas bien y sobre todo nos estamos aliando con los mejores, estamos apoyándonos en los mejores profesionales porque de esto sabe mucho el equipo que está en la unidad de fondo europeo en el ayuntamiento, sabe mucho la consultora Eurovértice con sus profesionales de medio ambiente y de todos los que tienen para presentarnos, tenéis vosotros un papel protagonista y tenéis que ser conscientes de que el tiempo que le estáis dedicando a esto, a este proceso de participación, a esta reflexión, sirve porque gracias a eso el barrio se está transformando. Y entonces me comentaba Nuria ayer, ¿no? Y todo esto lleva una parte, alcaldesa, pues lógicamente de sostenibilidad, de eficiencia energética, todo lo que tú quieres que son objetivos del cambio climático, bueno, todo este tema, de la agenda, ¿no? Pero tiene una parte que es también de belleza, qué bonito, ¿no? De creatividad, de estérica, que muchas veces sabéis que hablamos de lo importante que estén los barrios bonitos, mantenidos, curiosos, utilizar la imaginación, la creatividad, el talento, incluso de los artesanos del sitio, ¿no? Algo estamos haciendo bien y lo de menos que sean 400, 500, 600, una vez serán 400, otra vez será un millón, otras veces serán 300, pero lo importante es que al final estamos en una agenda europea que es fundamental para transformar las ciudades y que quizás, pues eso que siempre hemos querido para Cartagena es que lleguen recursos, que se inviertan en nuestra ciudad, en nuestros barrios y que aprovechemos todo el potencial y todo el futuro que tenemos de una vez por todas. ¡Gracias!